Bienvenidos a La Voz Roja Blanca. Verga, Quique. Va de nuevo. No, no, no. Un podcast de aficionado a aficionado. Pero sobre todo de Chibermano a Chibermano. Qué vergüenza, cabrón. Me tripié, me tripié, me tripié, me tripié duro, me tripié duro, perdón. Chibermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos estén escuchando. El día de hoy tenemos de nuevo, si ven, a tres hombres sentados en un sillón con camiseta de las chivas. No se están equivocando de video. Tenemos un nuevo invitado. Tenemos un invitado. Estamos de manteles largos de nuevo. Es una dinámica que no hemos hecho nunca. Nunca habíamos... Nosotros no nos gusta llamarlo. Lo platicamos con el otro invitado que nos apogó. Nos gusta llamarlo entrevista. Nos gusta llamarlo más una plática. Conocer a la persona. El día de hoy nos acompaña Jesús Bernal de ESPN. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos. Estás en tu casa. La voz rojiblanca. No, muchas gracias a ustedes. Medio random. ¿Cómo es que se dio esto? Porque acá Charly me topó en el estadio y me habló y así... Y yo decía, ¿qué pasó? Pero bueno, ya me dijo. La verdad es que ya los había visto. Ahí en TikTok me aparecen bastante sus clips. Entonces, sobre todo, ahí es donde los... Qué pena. No, le dijimos lo mismo, güey. Y ya me contaron el clip más famoso que tienen. Y dije, sí, ya lo vi. Sí, el de... El de la América. Ah, sí, sí, sí. Fue él, fue él. Es nomás él. Es nomás él. A ver. No, ya, ya, ya. No, ya. Ni empieces. Ya. Sigo pensando lo mismo. Aunque a mucha gente le cale, aunque a mucha gente le cale, no, pero... Ya me di cuenta. Esa vez sí fue la primera vez, tú que estás dentro de los medios. Ay, güey, sí recibes unas mentadas de madre sabrosas o sabrosas. Si es un mundo tal vez que tú lo conoces, ¿no? Y tal vez ahorita vamos a estar hablando un poco más... Bueno, no tanto de la situación de las chivas o algo así, pero es un poco tóxico, ¿no? De vez en cuando. No, diario. No, de vez en cuando. No, diario. Mira, la verdad es que... Digo, primero los felicito porque en realidad tienen un proyecto muy sólido, bien producido, bien hecho. Se nota, la verdad, que le invierten tiempo, esfuerzo y demás. Ustedes y toda la gente que se dedica a la producción del mismo. Les digo, yo ya los había visto, ya ubicaba el proyecto. Y la verdad es que para esto necesitas tener piel dura. Piel dura porque va a haber días que te van a tirar flores. Va a haber días que te van a putear. Perdón por la palabra, pero pues... Ah, tú dale. Yo hablo francés, güey. No, aquí puedes ser lo que quieras. Pero van a existir esos días, ¿no? Entonces tienes que aguantar, no queda de otro. Igual cuando te digan cosas positivas, pues tampoco te la puedes creer. Y así es, es la dinámica porque pues no toda la gente está de acuerdo contigo en algún punto de vista que puedas emitir. Pero al final lo importante es que te vean, ¿no? Que te consuman. Piensen o no piensen igual que tú. Sí, 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 sí. Ahí yo creo que empezar abordando un poco. Cuéntanos de dónde nace tu pasión por este deporte, por el fútbol. De morro quería ser comunicador deportivo. De morro quería ser reportero. ¿Cuándo es? Hace poco vi, no sé si la has visto, la entrevista de un colega tuyo de trabajo, de Martinoli, que platica el momento en el que él decide que se quiere dedicar al fútbol. Que habla mucho de cuando estaba en el vestidor acompañando a su papá y cómo se acuerda mucho de los sonidos, del taquete contra el piso, de los olores, de esa como mística, pudiéramos decir. ¿Cuál es ese momento para ti en el que dices yo aquí está lo mío? Fíjate que mi papá es súper futbolero. Le va al Cruz Azul. Le tocó ver el Cruz Azul tricampeón de los 70. Entonces creció con eso y evidentemente es al equipo al que le va. Y yo siempre he pensado que su segundo equipo es Chivas. Pero bueno, él dice que no, pero nada, no es cierto. Yo también tengo compas de Cruz Azul que son chivistas. Sí, aparte hay como afinidad entre los equipos. No hay este odio, caen bien los dos. Y él supongo que tuvo esa influencia en mí porque yo recuerdo el fin de semana y en aquel entonces había partido los viernes a las 8.45. No creo que ustedes ya no les tocaron porque estaban muy jóvenes, pero juegan los tecos. Entonces era ver o escuchar los partidos del viernes porque luego los cerraban la transmisión de la tele y los tenías que escuchar por radio nada más. Y el sábado me acuerdo perfecto. Toluca a las 3, Veracruz a las 5, los Regios a las 7 y el Atlas a las 8.45. Ahí van los partidos. Y luego el domingo las Chivas. Había partidos a las 3 de la tarde. Toluca jugaba a las 3 de la tarde. Pensaba ahorita domingo a las 12. No, no es como que le hayan mejorado mucho. Y luego venía el domingo a las 12. Y siempre había dos juegos a esa hora. Entonces uno pasaba diferido. O sea, uno pasaba hasta las 2. Pero como no había internet, pues ni te enterabas. O sea, si no prendías el radio, que a lo mejor era el medio que tenía esa posibilidad de informarte qué estaba pasando en el momento, pues ni te enterabas. Entonces ponías el partido de las 2 diferido. Y luego Santos jugaba a las 4. Entonces ahí te echabas toda la jornada. Me acuerdo mucho de eso. Entonces como que yo siento que de ahí me nació el gusto. Mi abuelo paterno le va a las Chivas. Entonces no sé. Siento que a lo mejor eso fue lo que empezó a mover algo en mí. Y bueno, pues Martinoli vi la entrevista. Pues su papá fue profesional. Digo, el mío no, pero iba a jugar los domingos. No recuerdo de los olores del árnique, de todo esto, de los señores ahí. El vaporrubo. Ah, panzoncillos ahí que se iban a poner a jugar. Muchas veces en esas ligas se lo toman hasta más en serio que en un partido profesional. Era la liga de papás de la escuela donde estaba yo en la primaria en aquel entonces. En la Nahuac Chapalita y estuve entonces. Todos los zapatillos así. Uy, me cagan, güey. ¿Quién? ¿Los de Chapalita? Sí, güey. ¿Por qué? Me metió en una goleada, güey. No, no, güey. Mal pedo, güey. Neta, de los peores partidos que... Este güey defensa, imagínate el trauma. No, no, quedamos 5-1 y estábamos a punto de irnos a la Copa Fortaleza, güey. Que era como nuestro torno más importante. No, el entrenador se... Sí, ajá, exactamente. El pinche entrenador se quita la camisa, la tira al piso y le empieza a pisar. Y dice, esto no se hicieron hoy. Pisaron la camiseta. ¡Ah, la madre! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso, qué intenso! ¡Qué intenso, güey! Oscar era muy intenso y muy mamador, pero desde... Sí, claro. Pero desde el día uno nos dijo, yo los puedo tratar como niños de escuela privada o como profesionales. Ustedes me van a... Mil veces mejor de escuela privada, carajo. No, profesionales. No iba a llegar a ser profesional, pues por lo menos un año, güey. Sentirlo tan lindo. Y ese me acuerdo perfecto. Diario que dicen ese pinche nombre. Digo, verga. Fuimos sus hijos. Yo ahí tengo una historia al revés. Una vez en una final... Ya me salí del tema, pero me hiciste acordarme. Una vez en una final de Liga Córdica, nos tocó el Iseo del Valle. Entonces... ¡Más putos de Iseo! Ah, perdón, perdón. Somos tres, pendejo. Somos tres, güey. Perdón. No, yo ya soy papá de Iseo, entonces somos cuatro. Sí, ya. No, qué pena. Bueno, nos toca el Iseo y en la ida en las canchas del Chapalita les ganamos 4-1. La ida de la final, 4-1. No, pues ya. Llegamos a la vuelta. Sobrados. 5-0. Perdimos. No mames. Si ni el Cruz Azul se atrevió a tanto. Aplicaron un Barcelona. Sí, sí, sí. Es la verdad. Una Cruz Azulada, un Barcelona, como lo quieran ver. Cualquiera de las dos aplica. Las dos aplica. Pero bueno, entonces, en realidad, siempre mi infancia estuvo como muy ligada al fútbol. Y ya, para terminar todo este contexto y darte el momento preciso, tampoco les tocó a ustedes. Pero en el 99 fue la Copa Confederaciones aquí en México. Me tocó. Sí. Digo feto, pero te tocó. Tenía un año. Yo tenía 9, 10, tenía 11. Tenía 11 cuando fue la Copa Confederaciones aquí. Y me marcó mucho porque había publicidad por todos lados. Hablaba mucho del tema. Vino Ronaldinho a jugar a Guadalajara. O sea, fue toda una locura. Y yo me acuerdo que en ese momento pensé, bueno, a ver, si yo tengo que pagar por ir a ver fútbol, pues qué padre que un día me pagan por estar ahí en el estadio. Dije, se me hace que me quiero dedicar a eso. Ahí por ahí. Y desde ahí, o sea, desde ese momento tomé como que la decisión a los 11 años y... M aquí. Ah, huevo. ¿Te consideras que siempre fuiste muy clavado en el fútbol? O sea, en el sentido de las pláticas con tus amigos. Eras más analista. Eras más, o sea, de... Porque el fútbol, la verdad... Que nos cuente cómo conoció a esa esposa. Todos los futboleros van a empezar. Pues, güey, empecé a hablar de fútbol, güey. Yo era una niña y se enamoró, güey. Pues, ¿y qué? No, yo porque te pregunto. Dice, gracias a Dios, así no puede ver. Qué bueno que lo digo porque, no sé, como que pensé que sí, que había sido así. Dije, no, no, no. Digo, sí le gusta y tiene su chivabono y todo, pero no, 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 nada que ver. Nada que ver. Es que así la hace Juanca, por eso le va mal, cabrón. Sí, hermano, por eso llevas seis años sin novia, cabrón. Perdón, sí. No, yo te pregunto. Y medio por el sentido de... Pues, conocemos, ya lo hablábamos. Además, ¿tú qué, perro? Yo uno. Ah. Hermano. Ah, no vale, güey. De ahí fueron tres meses hermosos, güey. Bueno, ya, perdón. Jesús chutándose todo, güey. No, y pues sabemos que muchas veces en el fútbol, pues, se presta a... Todo el mundo quiere ser el que más sabe, ¿no? Todos quieren ser el más conocedor, el que tira... Ahorita está de moda la palabra factos entre la chaviza. Sí. La palabra factos. No sé, el que tiene todos los datos, las camisetas, así. El más FIFA, güey. El más FIFA. O sea, ¿y cómo eras tú? O sea, tú te dedicabas más a siempre tener la verdad, buscar la verdad. O sea, ¿cómo empieza eso? No, es que sabes qué pasa, que veía toda la jornada. La veías toda. La echaba toda. Entonces yo conocía a los jugadores, pues los del Atlas, los del Santos, los del Cruz Azul, los del América, los de las Chivas. Y pues en aquel entonces también el hecho de que no hubiera internet como que te obligaba a tener todo en la cabeza, ¿no? Entonces, imagínate, te decía, veíamos todos los partidos y luego todavía veíamos Acción y Deporte B y la jugada en la... O sea, era fútbol, 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 fútbol. Entonces, pues, llegaba el lunes a la escuela y ya que yo me traía de memoria toda la jornada del fútbol mexicano. Y tenía otros compañeros que igual, ¿no? Que a lo mejor no... O sea, su aspiración nunca fue dedicarse a esto, pero sí, siempre había ahí con quien platicar y comentar y que este gol y que la polémica arbitral y demás. Entonces, o sea, ya sabían, el lunes llegar a platicar conmigo era hablar de fútbol. Quitabas al maestro de matemáticas. Ahí te voy. No, y luego aparte tuve profesores que incentivaban eso también. O sea, había un profesor que me tocó en tercero y en quinto de primaria. Los lunes, la primera hora era platicar de la jornada. ¡Uh! ¡Chula! Chula quedaría por estar en esa clase. Sí, no, no. Y aparte le iba a la América. Entonces ya te imaginarás. Se armaron los putados. Cuando perdían las chivas, ¿no? Pues con todo. Y en aquel entonces era cuando estaba la pre-prelibertadores. O sea, que los mexicanos tenían que ganarse el boleto contra los venezolanos. Lo primero la interliga, luego contra los venezolanos para luego clasificar. Y hubo una donde avanzan chivas y América. Entonces, literal, jugaban cada 15 días. Cada 15 días jugaban. Ni el América traía de hijo a chivas en ese entonces. Como ahorita, más o menos. Nada más que en aquel entonces el equipo de Chivas estaba muy triste. O sea, Felipe Jesús Robles, Mariano Varela. ¿Qué años estamos hablando? Estamos hablando. Hay cachos, ¿no? 98 más o menos. Gustavo Sedano. No, no, no. Sí, era un equipo. Ya era la parte final de la promotora. O sea, ya habían vendido a todas las figuras. Por ahí medio rescataron después a Peláez y a Luis García. Pero creo que eso fue un poco después de lo que les estoy diciendo. Entonces, pues era la burla y todo. Y no sé. O sea, te digo, se conjuntaron como muchas cosas en mi infancia que me hicieron quererme dedicar a esto. Ok, entras a estudiar, estudias en la Universidad Panamericana. En la UP, sí. Desde, o sea, tú entras, porque por ejemplo, a mí me pasó en el tema de, yo estudié, yo entré a comunicación por el tema que me gustaba decir. Se me trabó, se me trabó. Se me trabó. Se me trabó un poco a la cabeza. ¿Le pueden poner play? Comunicación y periodismo en la UP, ¿no? Sí, hoy es distinto. Hoy está ramificada. Son tres. Entonces, hoy en aquel entonces era una y tomabas unas materias de la especialidad que quisieras. De alguna. No, esa a mí me tocó las tres ramas. Yo fui comunicación y relaciones públicas. Ya. Sí, sí, sí. Ahorita ya está así, ¿no? Cuando a mí era comunicación y algo de periodismo. Ya metías tantitas de los demás. Sí, no, o sea, yo a lo que iba es, yo entro al TEC porque me gustaba mucho el cine. Dije, yo me quiero ubicar al cine. Entro al TEC, empiezo a, empiezo, digo, ahorita es el bata más fifa del mundo. Un chamauri. Pero yo empiezo, soy un, es que eres igual, cabrón, hasta la cara, cabrón. No, 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 no. Y yo entro al TEC y empiezo a hacer cine y me doy cuenta que me choca hacer cine. No me gusta hacer cine. Es muy diferente. Me encanta el cine. Me encanta ver una película, analizarla, deconstruirla, entenderle, entender el contexto, todo. Pero ya hacerlo es muy diferente. Y yo me di cuenta de eso y ahorita pues sigo estando en un limbo, pues. Pero ¿cómo fue para ti ese approach de aficionado a vivir del fútbol o a estar dentro de la industria del fútbol? Porque es una industria complicada. O sea, es una industria donde tienes que sacrificar muchas cosas, fines de semana. Porque posiblemente el boom del fútbol está en el fin de semana. Cuando todo el mundo está descansando, tú estás chambeando. Entonces eso, ¿cómo lo has manejado? Fíjate que yo lo tenía como muy consciente. O sea, desde que decidí que quería hacer eso, era como que el fin de semana es la parte fuerte del trabajo, ¿no? Y lo asumí desde siempre. Incluso a mí me tocó como la primera oportunidad de hacer algo ya estando en la universidad. Fue en 2008. Llegan pidiendo un practicante si quería entrar a Promomedios porque había una vacante ahí de deportes, ¿no? Y pues luego, luego me canada. A ver, ven, tú quieres ir para allá. Sí. Ah, órale. Ya me presentaron con la gente ahí de Promomedios. Y no, o sea, fue un shock muy grande porque fue a mí, aquí está tu grabadora, pum, vete. Lo primero que me tocó cubrir fue un entrenamiento del Atlas. Me acuerdo perfecto. Ve al entrenamiento. Qué triste, pero. Pues sí, pero bueno, no quiero ofender a nadie, pero pues en el escalafón obviamente chivas acapara mucha más atención. Entonces alguien que va entrando en su primer día, pues no le van a decir ve y cubre las chivas. O sea, tienes que ir aprendiendo como esta labor. Y yo me acuerdo que a pesar de ser aficionado al fútbol, o sea, ya estando ahí. Ay, güey, o sea, te das cuenta que no es lo mismo. O sea, a ver. Y entonces ya no bastaba con que me supiera los titulares o las figuras. Tenía que conocer a los 25 del plantel y ver quiénes vienen en fuerzas básicas. Y entonces ver el técnico qué está haciendo, a ver cómo va a jugar. En aquel entonces había más libertad porque puedes ir a ver los entrenamientos. Había muchas más cosas de las que te enterabas, pero ya dije, ay, güey, o sea, esto no basta con que. Ah, sí, me gusta el fútbol. Yo la jornada y ya puedo, ya puedo platicar de esto. No, tienes que conocer un poco más y ya pues me fui, me fui como empapando. O sea, me tuve que empapar del Atlas y fui aprendiendo, escuchando, viendo lo que hacían los que tenían más experiencia. Qué preguntaban, cómo preguntaban, por qué preguntaban, en qué momento lo preguntaban y ya vas ahí tomando tus propias herramientas. Tiras lo malo, te quedas con lo bueno de lo que vas viendo y vas diseñando tu manera de hacer las cosas, tu estilo, claro. Ok, cómo tú entraste a la carrera de comunicación? ¿En qué año? 2006, 2006, 2006, de huevos, en dos años ya tenías esa oportunidad hasta de huevos. Sí, iba entrando a quinto cuando me hablaron de la coordinación. Sí, tenías 20, 21 años. Tenía 20, 20, 20, sí, 20, 2008 tenía 20. Exacto. Es un mundo totalmente diferente al que vivimos ahorita en el 2006, en el tema de plataformas, en el tema de los medios, en el tema de la comunicación. 15 años, puta, o sea, cómo, cómo, cómo te adaptaste? O sea, porque hoy en día el seguir vigente después de 15 años, mis respetos, no muchos. Gracias, pero, pero, o sea, ir escalando tu lugar, ir adaptándote, que de repente sale tal plataforma. No sé qué año sale YouTube, qué año sale YouTube, no salen? Según yo, 2002 o 2003, sí, creo que. Pero tal vez tiene como mega. Sí, obviamente, sí, por esos años. 2007, 2006. Güey, los Fifas hicimos famosos de YouTube. El primer video que llegó al millón fue el de Ronaldinho pegándole el travesaño y regresando. No, mami. Te lo juro. Ese fue el primer video. No, el de Huaca, Huaca. Ah, pues fue antes, va. No, Huaca, Huaca, fue de 2010. Yo Huaca, Huaca, punto. ¿El de Ronaldinho qué fue? ¿2004? Sí, más o menos por ahí. 2004, 2005. No cantaba Taylor Swift en ese entonces, pero no creo que yo lo iba a decir. Es que ya te traigo un mame con Taylor Swift, entonces. No, ¿cómo, cómo lo has hecho tú para adaptarte? ¿Cómo, cómo? O sea, y no tanto el cómo lo has hecho tú, sino cómo ha sido, o sea, cómo ves la industria? Porque si ha cambiado demasiado, es un mundo totalmente diferente. ¿Qué es lo que más te sorprende? O sea, neta, por más que me choque, yo digo ahorita ya acabo de terminar la carrera de comunicación del tech y si digo no quiero volver a estudiar en mi vida, pero tienes que seguir estudiando, tienes que seguir adaptándote. ¿Cómo, cómo ves eso tú ahorita? Sí, mira, yo creo que volver a hacer una licenciatura ya no. Y yo pensaría que ni siquiera una maestría. Yo creo que más bien el tema está en ir estudiando estos cursos de cómo aplicar las nuevas tecnologías. Eso, bueno, al menos a mí, ¿no? O sea, habrá gente y respeto a quien quiera seguir en el plano académico creciendo, maestrías, doctorados y demás. Pero en este tema en concreto de la industria de la comunicación, aprender las herramientas de posicionamiento, aprender las herramientas SEO, aprender a usar Google Ads, aprender a usar Meta Ads. O sea, todas estas cositas son como herramientas que te ayudan a poder posicionarte de mejor manera en las redes. Y estudias lo que estudias, literal. Sí, o sea, independientemente de la carrera que tú hayas hecho, o sea, puedes ser ingeniero y te sirve. Puedes ser comunicador y pues te sirve mucho más porque es directamente con la carrera que se estudió. El tema para mí es que hoy en día a mí me tocó empezar con los medios tradicionales. O sea, cuando todavía los reporteros guardaban su nota buena para el periódico de mañana, ¿no? Ok. Entonces, si salía en el periódico, pues no había todavía mucha forma ahí de responder a esa nota, digamos. Y comenzó esta transición. Yo me acuerdo, para mí fue con el Mundial de Sudáfrica 2010. Ahí donde el Twitter comenzó a tener como que mucha relevancia y surgió Mr. Chip con sus datos y empezaron a salir como estos personajes ahí donde la información empezaba a fluir más rápido. Entonces, eso obligó y cambió la dinámica. Hubo una crisis también en 2008 con los periódicos por el tema de los insumos que salían muy caros. Y todo esto empezó a generar una revolución que para mí comenzó en 2010, pero de tono en la pandemia. O sea, en la pandemia ves de repente la comunicación de estar en los medios tradicionales se vino al Internet. Y digo, no desaparece lo otro, pero la atención que hay en el Internet es muy grande. Pero ya es secundario, quieras o no. No sé si es secundario. En cuanto a papel, no es secundario o no. Yo diría más bien complementario. O sea, cada parte va asumiendo su rol, ¿no? El periódico tiene su rol, la radio tiene su rol. Tiene sus targets también. También, exacto. Como siempre digo, hay mercado para todo. Para todo el mercado. Entonces depende de dónde sigas tú, pero migrar a esto te abre unas puertas gigantescas. Por eso les digo, vean lo que han hecho ustedes. Empezaron de cero, supongo. Y hoy están posicionados como un podcast que habla de las chivas y que la gente lo ubica. No es que el podcast empezó en la radio o que lo estaban. No, lo empezaron en una plataforma digital. Entonces esta parte de adaptarse. O sea, es esta parte de adaptarse, de saberlo hacer. Obviamente tener el talento para hacerlo también y de que funcione. A ti, a ti como. O sea, yo creo que eso de la pandemia dices que lo acelera, ¿no? O sea, acelera todo esto. Para ti es un me viene mejor o fue te costó la adaptación? Te está costando o fue rápido? Me tengo que mover. ¿Cómo se movió la pandemia? No, yo no lo dimensioné hasta que se acabó. En realidad, yo estaba en ese entonces estudiando la carrera de Lendit de director técnico y me dejaban tareas, por ejemplo. Y como por lo mismo que la carrera que yo estudié fue integral, entonces le sé a la edición más o menos. Entonces dije, ah, pues mira, puedo empezar a hacer mis tareas en video mejor, ¿no? Me abrió un canal de YouTube, las empecé a subir ahí y de repente pues la gente empezó a ver y la gente me empezó a decir, oye, ¿por qué no hablas de las chivas? ¿Y por qué no hablas de las chivas? Bueno, me convencieron, me convencieron y lo empecé a hacer y cuando empecé a ver como todo este fenómeno, pues le seguí. Yo lo dimensiono hasta hace un año tal vez, porque ya ese crecimiento acelerado como que se detuvo, porque ya la gente salió a trabajar, porque ya la gente está haciendo otras cosas. Pero quien logró acomodarse y posicionarse en ese entonces, o sea, pues ya es como que está del otro lado, porque hoy el crecimiento es más complejo. O sea, yo reviso mis números y en aquel entonces había meses que crecía 10 mil, 20 mil seguidores en 30 días. O sea, es un mundo de gente. Hoy veo los números y en un mes que pueda crecer dos mil o tres mil personas es muy bueno. Andaré por las 800, 900 mensuales más o menos. Sí, como que explotó en ese momento para todos y el que lo supiera aprovechar, claro, se agarró de ahí. Oye, terminaste el Endit? Sí, lo acabé. Sí, acabaste el Endit. En pandemia, pero lo acabé. Sí, lo acabé. Fueron dos años. Me tocó el primer semestre bien, o sea, y presencial. Sí. Y ya los otros tres me los eché desde casa. Aquí, 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 ¿verdad? Sí, aquí en Guadalajara. A mauriarlo, hazlo. No, 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 no. La verdad es que no, no me interesa. O sea, no lo hice por como un recurso. Lo hiciste como un recurso, no por un recurso. Sí, para ser entrenador. Ya a lo mejor en algún momento algún equipo amateur y de muchachos que ya entiendan un poco más el juego lo podría hacer. Pero no, dedicarme al profesional y eso no, ni por aquí me pasa. Siempre, siempre dividiste bien eso, ¿no? Entre el campo y los medios de comunicación. Sí. Lo tuviste claro siempre. Siempre, siempre, siempre. Y a pesar de que siempre jugué a fútbol también, o sea, nunca es que mi ilusión fuera convertirme en futbolista profesional. No, o sea, tampoco eso como que para mí el fútbol fue más, más diversión o siempre ha sido mucho más lúdico. Más entretenimiento. De hecho, hubo un momento donde sí me di cuenta que yo no tenía la tal vez la mentalidad para haber sido futbolista profesional, porque el primer semestre que estuve en la UP, estuve ahí en la, en la selección de la UP. Ah, o sea, eras bueno. Bueno, pues, pues sí tienen que haber de portero. A pesar de que estoy chaparrito, juega de portero. Hoy el nivel ha cambiado. El conejo. El conejo. Hoy el nivel ha cambiado mucho, ¿no? O sea, hoy ya se llenó de jugadores que no la hacen en el profesional. Y los becados. Y se van ahí a la universidad. En aquel entonces eran poquitos que no lo habían hecho y la mayoría veníamos de, de, de escuelas, de colegios. Igual te daban beca, ¿no? Pero el punto es, o sea, que al haber ya una beca por medio y un compromiso de tener que ir a entrenar cinco días a la semana y jugar el partido del fin de semana y si no te convocan, pues vienes y entrenas y toda esta parte. Para mí se convirtió en un estrés. O sea, ya no lo disfrutaba. Era muy estresante que se convirtiera en una obligación. O sea, ahí fue donde dije no, o sea, no digo ya nunca me lo planteé, pero ahí fue donde yo descubrí que ni era lo mío tampoco. O sea, no, no, no me hubiera dedicado a eso. ¿Te apasionaba más lo otro? Sí, siempre. Totalmente. Oye, ¿el del entrenador de la UPR era el uruguayo? Valdemar, claro. Valdemar. ¡El Uru! Valdemar Madama. ¡Qué genio, güey! ¿Quién, quién, quién, quién? ¿El Uru, güey? ¿El de Liceo, güey? Ah, me cagaba. Güey, nunca se supo mi nombre, güey. Ah, pues, güey. ¡No, güey! ¡No, güey, sí, izquierdos, papá! ¿Quién, qué respeta, güey? Perdón, Uruguayo. Les voy a decir algo, la verdad. Pero me veía como con un... ¿Qué gordo qué, güey? O sea, sentía su mirada, güey. Sentía su mirada. Fíjate que es muy buen... Igual, es muy buen tipo. Yo lo conocía porque su hija, que se llama Joana, estaba en la misma prepa conmigo. Entonces, yo conocí al señor y ya cuando quedo y todo, se acerca y me dice, ven, digo, ¿qué pasó, profe? Me dice, yo en la cancha soy un hijo de puta. Afuera somos amigos, pero en la cancha soy un hijo de puta. Va. Y sí, no, sí era... Tal cual. Tal cual. Pero en realidad es muy buen técnico. O sea, después de que empecé a estudiar, o sea, me di cuenta que el tipo sabe. Y muchas cosas que ponía en la cancha ya después... O sea, lo hice consciente y dije, no, es que... O sea, este señor tal vez pudo haber hecho más que haber dirigido en la universidad solamente. O sea, sí tenía tablas para haber dirigido profesional sin problema. Yo dejo de jugar porque me trueno el ligamento cruzado y el menisco de la rodilla derecha. Ay, nada. Ya viste, chalo, ya, ya, déjala, güey. Estamos repitiendo historias. O sea, estudiamos en la UPE, me rompí la rodilla, jugamos en la selección de la UPE. ¿Con quién tocó? ¿Con Peredo? Peredo. Peredo y Oscar. Peredo sí jugaba bien. Peredo era el entrenador de porteros en ese entonces. Sí, luego lo agarraron. A Peredo lo conozco perfecto. También le mando un saludo al buen Peredo. Trabajo en Chivas mucho tiempo, por cierto. Ah, qué chingueso más. Bueno, el punto es que... Me acuerdo, era un partido de eliminatoria para esos torneos nacionales que hay y me toca jugar, ¿no? Entonces, primer tiempo, nos estaban apedreando el rancho durísimo, una universidad de Ciudad Guzmán, el tecnológico de Ciudad Guzmán. Y acá atajando todo y demás. Son buenos. Sí, son buenos. Llegamos al vestidor y ya dice el profe, ah, figura, héroe, no sé qué, y la chingada. No, pues algo motivado al segundo tiempo, ¿no? Nos hacen gol, no tuve nada que ver. Ah, como al 85 empatamos, pero así nos costó uno y la mitad del otro empatar el juego. Entonces ya el partido está empatado. Tiempo agregado. Aparte él tenía... Creo que teníamos uno menos. Entonces cuando pasaba eso, gritaba, cátenacho. Y ya sabías que tienes que hacer línea de 5, 4, en medio, un delantero, todos de medio cancho para atrás y a cerrar espacios. Nada más el equipo recorriendo y cerrando. Uruguayo. Entonces, como portero, pues te cosían a balonazos desde donde se podía para tratar de rematar, ¿no? En una de esas cometemos una falta en el vértice del área grande y por la cercanía de ahí, por lo general, pues los centros son tendidos. Pues si tiras un globo, es un regalito para la defensa. Tienes que buscar un... Pues algo que alguien pueda rematar, que alguien pueda tocar para meterlo a la portería. Y como siempre, pues está... Han escuchado el término de los hijazos, ¿no? Pues tenía su hijazo, era el capitán y era el defensa central. Y entonces viene el centro y yo veo que el delantero de ellos le gana a mi central. Entonces, pues me iba a rematar de frente, o sea, sí, de frente. Me iba a rematar, me iba a fusilar. Pues mi reacción fue, pues me la echo encima. O sea, ya no hay de otra. O sea, ahí viene solo contra mí con ese centro. O pasa el balón. O pasa el balón, o pasa el cabrón. Y ahí voy yo y pues me la aviento encima. Entonces, como yo ya iba tarde también, peina la pelota. La pelota entra. Mira, yo me quedo así y nomás escucho desde la banca. No volvés a jugar. No volvés a jugar. No. Llegamos al vestidor y lo primero, ¿qué pasó? Pues yo le dije lo que vi. No, pues es que al Choco le ganaron. ¿Qué dijiste? Y yo, no, pues es que le ganaron en la marca. ¿Qué dijiste? Ya, pues yo la cagué, pues ya. Porque obviamente no iba a aceptar que su hija suele echar a la culpa de lo que había pasado, ¿no? Y me la cumplió. O sea, no volví a jugar y como a los dos meses me rompí. Y ya cuando me rompí, yo mismo dije, ya, esta es la señal de que ya, déjalo por la paz y ponte a estudiar. Y ya fui, le di las gracias y se acabó. Digo, una señal un poco dolorosa. Dura, sí. Aparte, regresando al tema de los olores, yo me acuerdo, o sea, yo iba bien decidido ya decirle, no, ya, ya estuvo, profe. Llego el primer día de la partemporada y en cuanto olí el pasto, sí fue así, no, es que ¿cómo voy a dejar esto? Ese olor del pasto es... Precioso. Pero ya... No mames, Kike, ya, güey. ¿Cómo quieres que el uro se acuerde de ti, güey? Nada, güey. Nada, güey. Yo al fútbol soy más analítico. Soy de facto. Gracias a Dios. ¿Por qué, puta? No, pero ¿lo han visto ese, güey? ¿El analítico? Yo no. ¿También no llega? Es teórico, es teórico. Es teórico, analítico no. Entonces, pues ya cuando huelo el pasto, dije, no, pues huele muy bonito y me trae muchos recuerdos, pero ya, o sea, dije que hasta aquí y hasta aquí ya di las gracias y se acabó. Ahí se acabó mi historia. ¿Sabes el jugador que yo hubiera sido? No, 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 no. Les mentiría, la verdad, no. Hasta ahí me alcanzó ella. Un poco adelantando los años que me entró la curiosidad ahorita. ¿Qué año entras a Lendit? 2019. 2019. Nos habías comentado que llevabas en ESPN desde el 2017. En esos dos años, o sea, la razón por la que entras a Lendit es un... Quiero... O sea, quiero saber más de lo que trabajo. En ESPN te dicen que tienes que entrar. Lo haces... ¿Cuál es la razón por la que entras a Lendit? Porque ya tenías la chamba y ya llevabas dos años en la chamba. Sí, mira, si te soy sincero, mi sueño de esto siempre ha sido hacer transmisiones de fútbol. O sea, eso es lo que a mí más me gusta. Entonces, cuando entro ahí, pues ya tengo dos años. Empecé a recapitular de ya todos los años que ya llevaba dedicándome a este tema, ¿no? Dije, ay, güey, llevo ya nueve años. No, nueve, diez, once de dos mil ecinueve. Llevo once. Dije, no, o sea, tengo que hacer algo para propiciar esa posibilidad, ¿no? Entonces, me metí a estudiar, lo acabé, todavía tuve que esperar un año y apenas el año pasado ya me dieron la oportunidad de empezar a participar en las transmisiones de fútbol que hay el fin de semana, ¿no? Me ha tocado desde la femenil de Italia hasta R&B, Serie A, Ligón. Este año, por ejemplo, que arrancó hace dos semanas, este año futbolístico, pues, me han tocado dos partidos de la Ligón. Entonces, al final, mi meta era esa, ¿no? El poder estudiar para que tener las credenciales completas de, pues, me estudié comunicación, estudié la carrera de director técnico, pues, claro que puedo participar en una transmisión de fútbol. Como facilitarse la decisión casi casi. Sí, exacto. tratar de propiciar algo que yo veía que en ninguna de las empresas donde había estado había sucedido, pues. Entonces, pues, hasta ahora salió. Trabajas en, me maba, cómo le dicen a ESPN, el eslogan de el líder mundial de los deportes. El líder mundial, sí. Trabajas en el líder mundial. Es el sueño de muchos, viendo de muchas personas alrededor del mundo en una empresa tan, tan, tan chingona. ¿Cómo es el trabajar en ESPN? O sea, es todos los días algo, algo diferente, me imagino. O sea, ¿qué le puedes decir a la gente de cómo es un día de Jesús Bernal en ESPN? Es que suena hasta bien mamador, imagínate, qué pituche. ESPN, no más. Esas eran las buenas, güey. De hecho, ya la cagaste porque le quería decir, a ver, échate como si fueras a acabar después de un entrenamiento de Chivas, la típica que se debe estar desde la ciudad de Guadalajara, Juan Carlos Castellanos, ESPN, porque todas las son diferentes. ESPN, Ahí estamos echando nuestro ESPN. Sí, sí, sí. Prepárenlo. Oye, creo que no voy a poder. No lo voy a armar, cabrón. ¿Cómo es el trabajar en ESPN? Pues mira, depende mucho qué es lo que vaya a ocurrir, ¿no? Digamos que el día empieza, o el día de mañana empieza la noche de hoy, llega una agenda de, ah, pues hay que hacer esto, hay que hacer el otro. La mayoría de las cosas, tú las propones, pero bueno, hay otras que van saliendo, ¿no? Y se van acomodando en esa agenda. Entonces, dependiendo de lo que venga en esa agenda, es el momento en el que te activas. Aunque en realidad no, o sea, no puedes estar despegado de esto porque en cualquier momento pasa algo, ¿no? La última nota así grande que se me ocurre es cuando, cuando pasa lo de Dieter Villalpando y la Chofis y demás, pues nadie sabía y de repente brinca y pasa y tú tienes que estar ahí pendiente de esas situaciones, ¿no? Entonces, llega la orden, vas a donde tengas que ir, por ahí de las 10, 11 de la mañana ya te llega un correo donde vienen qué show te necesita, a qué hora y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ah, fútbol picante, vas en vivo a las 12, 25 y son puntuales, 12, 25 de la tarde, para hablar de por qué Chivas no repite alineación, entonces, bueno, ya sabes qué es eso, entonces luego SportsCenter te quiere a las 4 para hablar de la expulsión de Alexis Vega y la suspensión, ah, entonces, cada programa tiene, digamos, su ritmo, sus intenciones distintas y, bueno, tienes que estar listo para esa parte, entonces, pues es así, de repente alguna entrevista, conferencias de prensa, los partidos el fin de semana, entonces, pues va mucho de la mano con la información que se vaya generando. Oye, y es 24, 7, o sea, te pueden decir a las 10 de la noche de tal lugar, pasa, es raro, pero sí pasa, yo me acuerdo mucho un bomberazo así, ¿recuerdan cuando los árbitros pararon la liga? Sí, ¿hace cuánto fue eso? Hace 6, 7 años, ya hace bastante, Pumas venía a jugar contra el Atlas y, pues cuando viene un equipo visitante vas ya sea al aeropuerto o a su hotel a ver ahí si puedes entrevistar a alguien y todo esto, entonces, yo fui, cubrí la llegada de los Pumas, terminé, ya había acabado mi día y de repente estoy viendo así de que no, pues el árbitro no salió al partido del Veracruz, ¿no? Y que no lo van a pitar y no sé qué, no, pues en eso empiezan los mensajes de vete al hotel de los Pumas a ver qué va a pasar, a ver si alguien sabe algo, tal, 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 bueno, pues era enlace tras enlace tras enlace tras enlace yo creo que llegué a las nueve de la noche y acabé a la una de la mañana después del último show porque pues era una noticia muy fuerte, muy relevante, ¿no? Entonces, si pasan esas cosas, no son tan comunes, pero bueno, si hay bomberazos así, ¿no? Es, yo lo he platicado de hecho hoy justo con un amigo, eh, es una frase que digo mucho, pero neta sí, es increíble que de todo habla con sus compas, hoy está hablando de eso con mi amigo, yo creo que la mejor clase que llevé en el TEC fue la de periodismo, me acuerdo, en especial la sección de las crónicas, lo que me encantó, me fascinó como el, me acuerdo que una maestra nos decía vayan y busquen la nota, vayan y y busquen la carnita, intenten agarrarle y es como, siento que es como la parte romántica del periodismo, ¿no? como esa lucha por sacar la verdad, pero sí siento que a través de los años hay un clip muy famoso de Denzel Washington, no sé si lo has visto, en el que le dice, a ver, hoy en día, si no, o sea, si tú no lees, no estás informado, pero existe otro factor en el que si lees, lo primero que sale y luego, luego, existe una posibilidad muy grande de estar desinformado, entonces ya hay otro polo totalmente que es la desinformación porque mucha gente por de plano no comprobar una nota por sacarlo, por tener clips, por tener rating, por tener polémica, esa palabra tan famosa dentro de esta industria, saca las notas luego, luego, entonces, ¿cómo fue para ti todo lo que te enfrentaste en ve y busca la verdad? Porque al final del día el trabajo del reportero creo que yo es el comunicar la verdad y hoy en día cómo se enfrenta con este sácalo en friega, o sea, ¿cómo te manejas tú ahí? Sí, sí es complicado porque por lo que te decía, con este boom de las redes pues resulta que hay momentos donde todo está fluyendo demasiado rápido y no te puedes quedar tú atrás, antes para que en el periódico saliera el día siguiente tú tenías 10, 12 horas para preparar una noticia, no había ningún problema, hoy no, pero sí tienes que ser como muy cuidadoso, ¿no? esto pasa más, por ejemplo, con las cosas que te filtran, ¿no? Oye, que pasó esto, que va a venir fulano, que va a pasar lo de su tano, entonces muchas veces, por ejemplo, hay información imprecisa porque usted medio te la pasan y entonces con lo que medio te la pasaron tú ya la armaste, pero pues ya las dos horas ya salió alguien a o a completar lo que tú empezaste, o sea, si lo ideal es poder corroborar con varias fuentes antes de que puedas sacar la información, eso siempre va a ser lo ideal porque te va a dar la certeza, incluso me ha pasado, pero ahí es donde entra esta parte del criterio, ¿no? que te dicen una información que ya de entrada te parece así como que media extraña, ¿no? Media turbia. Y pues empiezas a preguntar y no, y no, no es cierto, y no, no es cierto, entonces pues cuando encuentras tres, cuatro no es cierto, pues aunque alguien te lo dijo, lo más probable es que no sea cierto, ¿no? Y no es que esta persona te lo haya dicho de mala fe. Eso le llegó, punto. Eso le llegó, te lo dijo y ya está, ¿no? Entonces hay que ser como muy cuidadoso con eso. Tienes un, como una reglita tuya de mínimo, tantos para que ya sea oficial o depende también obviamente de la fuente. Mira, depende el tema y la fuente. Por lo general procuro consultar con dos o tres al menos y si no, me respaldo también mis compañeros muchas veces. Oye, yo tengo esto, yo sé que tú tienes buenos conectos en tal lado, como ves y le checas, ¿no? Ah, bueno, ya lo checamos y entre los dos lo podemos sacar, pero prefiero eso a quererme comer el pastel yo solo y que a la hora toma, ¿no? Yo que, y es bien complicado y porque se quema bien fácil uno como los periodistas quieras o no se queman rapidísimo con una, como tú dices, que se quieran comer el pastelito solo. Pelan. Sí, no. Chubiaso. Chubiaso. información correcta. El tema es cuando eres el primero y pues también vas a ser el primero en ser desmentido. si pasa, si pasa. sí. Como el fenómeno este de, ¿cómo se llama este cabrón? ¿Cómo fue el nombre? Fabricio. De Fabricio. Que está cabrón. No, eso está. Ni respetos. Ese güey, o sea, ya tiene a alguien en cada club, güey. Ah, pero por supuesto. Esa vez de lo de... Alguien en cada jugador. Güey, pues lo de Cucurela, güey. Lo de... Güey, que el Chelsea dijo que no y este cabrón otra vez, ni madre, sí llega. Y siguiente semana, Cucurela el Chelsea, O sea, al mismo club le dijo, no, pendejo, ya estoy diciendo yo. Ya lo cerraste, güey. Ya te lo mandé. Ya te lo mandé, güey. Ahí está. Está mi foto, no hay equivocación, güey. El otro día veía un TikTok justo hablando de Fabricio Romano que tiene que ver con todo esto, que sí decía, güey, ¿se acuerdan de esa época en la que no existían Fabricios Romanos que te adelantaban el fichaje? Y si era... Sí, te la creías. Esperar 100% a que dijera el club y tú no... O sea, hasta hoy en día, yo lo dijimos mucho en pretemporada, yo con las chivas, neta, no me creo nada hasta que vea el tuit oficial de la cuenta oficial de Chivas. Es que ahí hay otra parte que es muy importante. Tú te puedes enterar de que están interesados en tal o de que ya están negociando con tal, pero pues uno no se sienta a negociar los fichajes, Entonces, de que lo quieren a que se cierre... Es un mundo de cosas que tienen que pasar y en el Guadalajara más. Ocurrió con Alan Pulido. O sea, Chivas estuvo interesado en él, sí. Chivas hizo una oferta por él, sí. Chivas se arregló con el representante de Pulido, sí. Y al final no llegó. ¿Por qué? Pues porque el Kansas City no quiso y lo convencieron de renovar. Yo estaba terco, güey. Yo estaba terco, terco, terco. Va a llegar. Yo era el que le decía a Charlie, yo le decía a Charlie y es que yo... Yo confío en Alan. Yo no me la creo con este equipo. De hecho, del Guti tampoco me la creía. Yo creí que del Guti era un coqueteo de él para renovar porque muchas veces los futbolistas hacen eso. Pasa, pasa, pasa. Tean, inflan acá. Y ahorita se cree que lo de Pulido fue así, quieras o no. No, pero es que sí hubo todo esto. Al final no se da, pero ahí es también donde está esta diferencia entre decir, no sé, no es lo mismo decir ya oficial viene Alan Pulido a decir, ah, la directiva habló con su representante y hay un acuerdo entre ellos. Entonces, falta lo que pase con el Sporting Kansas City. Pulido tiene ganas de venir a Chivas, pero falta lo que o sea, ahí es donde radica como esa diferencia. ¿Con Pulido qué crees que faltó? ¿Dinerito? No, que Kansas City lo quisiera. O sea, si Kansas City hubiera tomado la oferta que Chivas le puso sobre la mesa, Pulido estaría aquí hoy. El tema es que para enero no, 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 va a renovar porque Kansas siempre lo quiso renovar. O sea, por eso es que nunca aceptó las propuestas de Chivas porque en sus planes ya estaba. Es que ni jugó con el equipo. Ya estaba renovando. Se perdió un año, exacto. Entonces sus planes siempre ha estado renovar a Alan e incluso se acuerdan la foto esta que sube con Gael Sandoval. Sí. También se volvió a hacer ruido. Yo me acuerdo ese día luego, luego con alguien que sabe mucho de Alan Pulido. Nada con Chivas ya, o sea, ya olvídalo, o sea, ya eso ya vino. Pero es que también a los jugadores siento que les mamá. Sí, güey. Güey, pues nadie va a ir como Vinicius con Mbappé. Claro, güey. Este Rodrigo, perdón. Es que es lo que te digo, por eso yo ya agradezco que hay un Fabricio para que llegue la noticia y verlo ahí porque también el tema de Neymar antes de que se fuera Piqué, que subía foto con Neymar y se queda una semana después en el Paris Saint-Germain. No, pues chingas a tu madre. Pero es una padre, güey. No, güey, aprovecha cualquier situación, güey. A mí se me hace padre. En su momento. Cristiano Ronaldo llegó a Madrid. Pues tiene casa en Madrid, güey. No es que va a volver a firmar con el Madrid. Y son los medios de comunicación que juegan con uno, güey. ¿De Messi, güey? No, de Messi, pues. No, no hablamos de ese tema, güey. Messi va en vuelo a Barcelona y chala. No, mames. Va a firmar, güey. Va a firmar. No, porque sé que tiene casa en Barcelona. O es como la de Jorge Sánchez. Ándale. No sé de dónde. O sea, a ver. ¿De dónde salió eso? No, es que luego ahí también viene esta parte. A ver, hay que cuadrarlo primero antes de aventar algo así. Como para qué querría Chivas a Jorge Sánchez si ya tiene dos laterales derechos. O sea. Y Miguel Gómez que viene. Y aparte está Miguel Gómez que ya fue la pretemporada, ¿no? O sea, ¿para qué querría Chivas tres laterales? ¿Fue humo totalmente? Pues sí. O sea, ahí no, nunca hubo nada. Es que ahí Fabricio Román dijo que... No, él fue el que salió a decir que no era cierto. ¿Qué era cierto? O sea, ya imagínate, para que el güey hable ya de un futbolista mexicano que es segundón del Ajax. Está cabrón. Sí, sí está cabrón. Entonces, también pasa eso, ¿no? O sea, a ver, de repente hay que cuadrar esa parte. O sea, por más que te digan, no, es que Jorge Sánchez va a las Chivas. A ver, güey. Espérate. Le tienen que pagar al Ajax por él. Cobre un lanonón. Me decían, cobre el doble de lo que cobra el lanmoso. Viene, ¿quieres o no del rival? Viene de la América. Entonces, van a pagar un costo de hateo de la gente por traer un futbolista que juega en la América. Y le va a caer lana a la América. Sí, además trae un porcentaje. O sea, eran muchas cosas que sin tener que investigarte decían, no, o sea, eso no tiene, no pasa. Pero como dice Pelá, es Chivas. Pues sí, es Chivas. Pero si no te la crees, cabrón. Es Chivas, pero no, o sea, en esa yo tenía claro que no iba a pasar. Estaba muy complicado. Algún, ahorita ya que hablaste de fichajes así, por ejemplo, lo que dijiste de Alan Pulido, ilusiónanos, güey. Algún fichaje en los últimos, no sé, cinco, diez años, lo que tú quieras, que dijiste, no mames que este güey puede llegar a Chivas. O sea, que dijiste que no, si este güey llega a Chivas va a estar muy cabrón. que estuvo cerca y no se dio. Ajá. Chucky a lo mejor. Ay, sí, Matías, Matías Almeida en un, en un, en un mercado de fichajes en Cancún. No fue por otro más que por el Chucky Lozano y Pachuca no se lo vendió porque ya lo tenía tratado con el PSB. Fue cuando Vergara dio un, creo que eran 15, ¿no? Sí, Chivas le ponía como 12, 15 melón, así, y Pachuca dijo, no, ya, y le ganó Pachuca porque obviamente el PSB no se lo vendió tan caro, pero se quedó con un porcentaje y en la transferencia de 40 millones de euros al Napoli, pues recibió bastante dinero. Madre. El Chucky Lozano. Qué diferente hubiera sido, chingada madre. No, no mames. Ah, claro, güey, claro, claro. Chucky, él es uno. ¿Pues Chucky va de regreso, ¿no? No, no creo. ¿A Chivas no? No, no, va de regreso el PSB. Ah, que dije, Fabrizio dijo que no. Ah, Fabrizio dijo que no. Que rechazaron la del 16. Sí, qué pedo, güey, ese güey dice que soy puto y soy puto. Es su madre. Le creo. Le creo, güey, o sea, sí, güey, literal, güey. No, 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 cómo viviste la temporada, la temporada pasada. O sea, no, a ver, porque hay muchos periodistas. Eso también es otra cosa. Antes no, no sabías a quién le iba el periodista o el reportero. Medio tenían un medio. Mienten. Sabías. A mí eso, perdón por la palabra, que me caga. Que no lo digan. No, o sea, no, es que yo no le voy a nadie. A ver, por Dios, si tú entras a trabajar en eso es porque hay una pasión que tú tienes al fútbol. O sea, no creo que haya alguien que se dedique a esto que no le guste. Y si te gusta, le vas a algún equipo, simpatizaste con alguno. Yo entiendo esta parte que no influye en los comentarios que tú puedes decir está perfecto, pero eso a reconocerlo. Yo no le veo nada de malo ese tema. Pero porque agarras mejor un nicho que no está explorado. Sí, porque yo me acuerdo, o sea, yo de esto lo platicaba con mi papá, porque yo me acuerdo mucho de niño. Yo veía a nivel de cancha, a nivel de cancha, era un programa con el que yo crecí y estaba Pedro Antonio Flores y se sabía que Pedro Antonio Flores le iba al Atlas, pero no lo decía. Ahorita ya. Ya, ahorita ya salió. Ahorita vaya que sí. Ya salió el closet. Sí, 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 lo le doy a todo respeto. Este y pues allá ahorita ya hay mucho reportero, mucho, mucho gente dentro de la industria que no tienen ningún problema en mostrar sus colores. Y de hecho, hasta existen ya programas que se dedican a eso. En Europa tenemos el caso muy famoso del chiringuito. Claro. En donde es un tú eres del Madrid, yo soy del Barça y no existe aquí la objetividad. Yo voy a defender a mi equipo y tú vas a defender al tuyo. Y o sea, ahí por por qué crees que ha cambiado? O sea, crees que es porque la gente si tú ves que alguien le va? O sea, si yo veo que Jesús Bernal le va a las chivas para mí me puedo identificar más, más con él. Está siendo más honesto. Yo creo que tiene que ver mucho más con con esta parte de de sentir más cercano al que están en en cualquier medio, no antes a ver cómo salía todo mundo traje, corbata, todos así tiesos, bien serios, hablando como como si estuvieran hablando de la guerra, no de algún tema. El deporte es entretenimiento y hoy existe algo que se llama el infoentretenimiento. Qué es eso? Yo creo que por eso hay mucha más flexibilidad y y pues obviamente si hay un Pedro Antonio Flores que le va al Atlas, pues la afición del Atlas va a simpatizar con él y y toda la interacción que tenga en sus redes en contra de chivas, pues la afición del Atlas la va a apoyar y todo lo que hable a favor del Atlas lo va a apoyar. Y si le toca este criticar al Atlas y la gente está de acuerdo, pues también ahí van a estar con él, no? Entonces así tiene que o sea, así, así no que tenga que ser, pero así se maneja al día de hoy. Y que eso no funciona porque como tú dices, un por así decirlo, un influencer. cómo vas a simpatizar con él conociéndolo de todo? O sea, teniéndolo en tu mente mínimo como alguien cercano que lo conozcas de más. Entonces si le vas a un equipo, simpatizas, quieras o no? Claro, o sea, pues genera esta parte de la empatía y y pues la gente no se te empieza. Pues si le gusta lo que hace, te empieza a seguir, pues. Pero hoy en día ya se presta más a saber a quién le van los periodistas, narradores, periodistas. Ya lo dicen. Como viviste, cómo vivió Jesús Bernal el torneo pasado? Fíjate, yo todos. Llévanos por esa montaña rusa, por favor, de de irle a chivas en el en el aperturas. No, en el en el apertura 2023. Cuánto? En el apertura 2023. Cuando vamos a llorar. No, no, Acostúmbrense. Es algo de lo que vamos a hablar toda nuestra vida. Es algo que me urge que sean campeones. ojalá que sean campeones. güey. Sí, está feo. Cuando empezó el torneo que llegó Pau, no Fernando Hierro. Yo no, yo no creía que chivas iba a llegar a la final. Mis expectativas eran un sexto, quinto lugar, repechaje en casa, cuartos de final. Ya está. Y chance. Cuartos. O sea, ese era como mi pronóstico inicial. Por qué? Pues porque llegó un buen refuerzo como el Pocho Guzmán, porque hubo cambio de entrenador, una directiva seria, tal. Dije, se tiene que superar. Se nos honesto. ¿Conocías tú a Paunovic? No, no, pero bueno, si está Fernando Hierro con las credenciales que tiene. Le crees? Yo le creo. Yo le creo. Entonces mi pronóstico era, ok, si con los demás alcanzó para repechaje y de repente te metías, hoy tienen que ser cuartos, o sea, mínimo. Aparte está el Pocho. Y ya pues el equipo empezó más o menos medio flojón hasta que tomó esta buena racha después de medio torneo, no? Que fue donde ya se metió a los primeros cuatro y empezó a pelear. Ya fue donde dije, ay, güey, todavía no me la creo semis, semis, porque estás ahí entre los mejores, se sostuvieron. Dije, bueno, unas semis, no? La verdad es que en esa liguilla el único partido que yo no quería en los cuartos de final era contra el Atlas. Era el único que yo no quería para nada. Es horrible una semana de clásico. Porque además digo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo en lo particular, para mí el rival más acérrimo de Chivas es el Atlas. Para mí. Hay gente que dice el América y está bien porque entiendo que tiene una trascendencia nacional, pero yo en mis círculos y en mis círculos cercanos, tengo más amigos y que le van al Atlas. Entonces hay como esa pequeña guerra, no? Después de lo que había sucedido, dije no quiero porque no estoy dispuesto a que vuelva a pasar una catástrofe. No estoy listo, la verdad. Y menos que estos cabrones se metan, no te pasen y ahí vayan, no? A ver si no terminan levantando el trofeo. Bueno, lo sufrí. Como no tienes una idea, esa serie, cuando cae el gol fue con que y luego con la de Fucho. Ya avanzan las Chivas, no? En semifinales, sinceramente yo no tampoco creía que le pudiera, no pensaba que le pudieran ganar a la América y menos después y menos después de la ida, porque la América juega muy bien y tenía su sistema bien dominado y como lo platicamos, nos habían bailado en como lo platicamos y no de este torneo. O sea, tú revisas los últimos cuatro o cinco años y a excepción de los chicotazos eran, o sea, el guía Chivas les ha ganado, pero en el torneo regular han repasado a Chivas en la mayoría de los últimos torneos. Entonces se da la el resultado de ida. Dije mira, ganar la Azteca por dos. Está complejo. Sí, y bueno, se da el milagro, gana Chivas, avanza. Y a mí me dio esta sensación. De de que la gente, o sea, con todo el mame del 2017 y la gente, la canción y demás. Ya se sentía campeona desde que le ganaron al América. No se fue como que a huevo ya, ya estamos y la chingada. Y le dimos la vuelta a todos los partidos como en el 2017 y le ganamos al Atlas como en el 2017 y hasta no sé qué pinches. 28 de mayo. Todo, todo el mame, no? El gol del chiquete trae la dorsal número 13. No, 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 el gol contra el Atlas en la misma portería y en tiro de esquina. Y en tiro de esquina. Todo así como que güey. Tercer lugar. Tercer lugar. Todo, todo, mi papá no volvió como en el 2017. Lo mismo. Este el punto es ustedes a ustedes no les tocó, pero los que estamos 35 años por ahí. Me llegó el recuerdo de Necaxa. Sí, la misma de esa final. Dije Chivas ya se sentía campeón, había sacado a equipos complicadísimos. Vea ese pinche Necaxa, le vamos a ganar. O sea, ya todo estaba montado, toda la fiesta estaba montada para que Chivas en aquel entonces levantara la 10 en esa contra Necaxa. Y cuál fue la sorpresa? Que el Hermosillo en su vida burló un jugador y ese día se burló al Pulpo Zúñiga, le puso el balón a Guillermo Vázquez, un uruguayo y clavaron el 2-0 y se acabó el partido. Mi papá me lo dice, es la peor borrachera de su vida. Que es así? O sea, sí, ese día en el Estadio Jalisco. Es que todo mundo hacía campeón a las Chivas en ese torneo y a mí me llegó es como esa sensación. Dije, ay, güey, o sea, y muchas veces lo vi así en mi cabeza. seguido Pizarro levantando el trofeo en el acro, no? Dije, bueno, pasa la ida. Cuando Chivas se va a 2-0 arriba, yo estaba, se acaba el primer tiempo y yo estaba hecho un manojo de nervios ahí en el palco de prensa. Todo mundo sabe que le voy a las Chivas, no? Entonces se me acerca un colega que le va al Atlas, por cierto. Me dice, güey, ya, ya está, güey, ya, ya van a ser salones, güey, tranquilo, tranquilo, que digas. Estoy diciendo que yo la salé. No, 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 no fuiste tú, güey. No, y mi temor era y le dije, le dije, mira, güey, la diferencia es que Tigres ha jugado 10 de estas. Sí, cabrón. Para ellos es un día en la oficina, güey, y tiene un pinche equipazo. Chivas no. Entonces le dije, para mí eso es un juego de un gol. O Chivas mata o lo pierde, güey, porque está en ese limbo. O sea, si te hace el 1 Tigres se acabó, si Chivas hace el 3, los liquida. Que la gol gana. Básicamente, a pesar de ir 2-0, Chivas llevó el partido a un gol gana. Así, así lo veía. Por eso yo estaba muy tenso. Cuando viene el penal del pollo, dije, sí, valió. Y después, cuando veo que el guacho Jiménez no sale por esa pelota, dije, ya, ya se acabó, ya no hay más que hacer. Ya el tercer gol era. En cualquier momento iba a caer. Y Chivas ya no estaba haciendo nada. O sea, se desmoronó todo. Y, pues, bajó a las entrevistas, a la cancha, y, pues, iba con una jeta así. De hecho, Álvaro Morales, no sé cómo diablos, consiguió una fotografía. Bueno, le sacó como un screen, donde salgo yo así con la cara todo aguitado, y pone, esta es la cara de un chilla hermano. Hijo de eso. Ahí en el Twitter. ¿Y qué le dices? Pues nada, estaba triste. Pues sí, son chilla hermano. Estaba triste, tenía que ser mi jale, le había dado la vuelta a Tigres a las Chivas, y ni hablar, ¿no? Ese, ese, ese fue. ¿Es el peor día de trabajo de tu vida? O sea, el día en el que más te ha costado sacar. Qué buena pregunta. No, no, ¿Cuál fue? No, no, no. Mi peor día de trabajo de mi vida fue cuando el Atlas quedó campeón por primera vez. A la verdad. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No mames. Les voy a contar, les digo, yo tengo una rivalidad con ese equipo, a mí no me gusta. Y en ESPN nos cuidaron mucho cuando fue la pandemia, hacíamos todo desde casa durante dos años, y ese partido fue el primer juego que me acredité después de la pandemia. O sea, no había ido al estadio en dos años, no fui a un solo juego, y ese fue el primero que me tocó. No, pero reportas COVID o algo así ahí en eso. también tú. No, pero es que. Jesús. A ver, después de haber visto la final de ida, el León va ganando 3-2, yo dije, aquí ahorita. Pero por supuesto que voy. Se los van a empinar, claro que sí quiero ir a ver este, eso al Jalisco, ¿no? Pues ya voy, me toca cubrir la final. Cuando el Atlas tiene un par de acciones, así de que las fallaron abajo de la portería, hay una de Saldívar, del Gary Saldívar, que no la pudo, que no la pudo meter, dije ya. Que Cota agarró la bola como. Sí, qué pedo. Gracias. A la verdad. Yo ahí dije, van a perder, o sea, después de eso van a perder, güey, o sea, no, no puedes fallar eso y quedar campeón, ¿no? Creo que Rocha ya había metido el, 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 el gol, el cabezazo. El cabezazo, sí. Ya lo había metido. Dije, ahorita el León los arregla, ¿no? Bueno, pues no, nada que los arregla ni nada. Se van a los tiempos extra, llegan a los penales y cuando viene el penal de Julio Furch, también estaba muy nervioso. Dije, no mames, la metes. Yo ahí la pagué. Dije, la metes y, y entonces pues ya mete el gol y yo siempre lo he dicho, ese día murió algo dentro de mí. O sea, algo se acabó dentro de mí ese día y un colega también, pues tú veías así Pedro Antonio Flores llorando con el perro, Bermúdez, así abrazados. Como el perro. Y Hugo Salcedo, que también le va al Atlas y otros colegas. Medrano ahí también. Bueno, Medrano no lo vi porque estaba en cancha, pero bueno, otros colegas que cubren el Atlas también ahí llorando y celebrando y abrazándose entre ellos. Y, y un colega que le va a la América, pues así como que, ah, pues X, ¿no? Sí, es que todo México. Todo México menos nosotros. Y volteé y me ve yo así. Ajá. Me dice, güey, ¿qué pasó? ¿Quién se te murió? ¿Qué traes? Le digo, no, güey, es que no, no tolero ver esto. O sea, nunca creí en mi vida que mis ojos iban a presenciar este momento, Entonces, güey. ¿Nunca, nunca creíste que ibas a ver al Atlas campeón? Pues no, jamás. Güey, ni yo. Ni yo, güey. Ni mi abuelo. Y lo peor es que me tocó verlo dos veces. No, 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 el tema es eso. El bicampeonato, sí dices, no mames, pero yo sí ya, ya lo veía venir, ya lo veía venir. Bueno, yo lo veía. Y entonces para mí fue un, ya que sea de una vez, ya, ya. No, pero ¿de dónde lo viste venir? Güey, esa temporada. A mí el bicampeonato me valió madre, güey, cuando ganaron el primer torneo fue, sí, el primero fue un putazo. el vi ya es como que, el vi y dije, pues ya los bicampeones una vez, güey, prefiero no haber estado en el campeonato que en el bicampeonato. Yo también. El bicampeonato me dolió. Ya los vi, güey, o sea, fue como, se acabó esa pinche racha. Yo el bicampeonato me acuerdo, estaba en Alemania y vi que se metieron a liguilla estos güeyes y yo no veía los pinches huevos. pero te sacaban las cuatro de la mañana a los partidos. Y yo me acuerdo que de repente veo que va Atlas Tigres, dije, huevo, los regios. En ese momento, en ese momento, en ese momento yo amaba a los regios. ya era el semis. Sí, yo decía a los regios, papá, le dije a mi exnovia que tus pinches regios ganen, cabrón. Y me levanto y de repente veo tres a cero, tres a cero. Y dije, ni de pedo, se equivocó, se equivocó Forza. Pero ahí es el B. En el Jalisco. O sea, pero yo me levantaba todos los días y me levantaba y te lo juro, antes de agarrar el celular decía, ojalá hayan perdido estos pendejos. Y abro tres a cero y yo chingas. Sí, luego cuando ves que a Pachuca le ganan dos a cero aquí, dices, no, yo la veía venir desde que el penal del topo del Jalisco contra Monterrey. Y luego cuando a Dineno le revientan la cara y no marcan nada. Dineno con la nariz aquí en la mano. Y entonces Dineno, 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 ahí sí se tira una chilena, le pego a otro güey. Dije, no, man. Yo fui a esa semifinal y no mames, pocas veces me he emperrado tanto en el estadio. Yo eso sí es lo único que puedo decir. A mí me invitaron a semifinal y final. Desde la semifinal dije, yo no voy a ir. El Atos va a quedar campeón. Yo no quería ir. O sea, la final yo dije, ni madres voy, porque yo no voy a ver esos pendejos. La final igual lo invitaron yo. Lo platico y siento todavía así. No, te dan pute. Te dan pute. Claro. Porque los atletas son nefastos. Y a todos los que conozco chingan a su madre. Son de la verga. Son papá. Son nefastos, güey. Me cagan, me cagan. Venga. Hablando al jefe de Juanca, güey, trojo. Mi jefe le va a los tiburones rojos de la de aquí, güey. No mames. No, los jefes del puerto. Tenían un año más sin ser campeones que el Atlas. Sí. Qué hago? Sí, 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 sí. Es que aparte se acabó ese mame. Sí, la porra. Ya, ya, ¿qué le dices? Nunca vas a ser campeón, güey. Ya murió, Se acabó. Lo único que yo sí puedo. Yo fui a la final. Si se puede rescatar. Yo fui a la primera final. Ajá. No estoy a hablar de eso. No, Si hay algo que se puede rescatar. Mi jefe le va al Atlas, güey. Sabe que me gusta el fútbol. Me dijo, pues, güey, vamos. Él me acompañó a la final del 2017, güey, pues yo lo acompaño en la final. Tú tienes. A ver, pero él me dijo, yo en la final del 2017 le iba a las chivas. Yo le dije, pues, chingón por ti, güey. Yo le voy a león, güey, que Chucho Martínez, güey. O sea, le dije, a mí me vale madre verte feliz o no, güey. Una vez que yo me lazo, pues lo felicité y se siente chingón, pues ver a tu jefe festejar. Pero yo estaba como, no puede ser, güey. O sea, dije, yo quiero ir al estadio. O sea, mi mentalidad era me levanto el domingo, quiero ir al estadio para decir, yo estuve en esa final y perdió el Atlas a la verga. Pues no, ahora yo estoy en esa puta final y viví eso, güey. Pero a ver, no vas a dejar mentir, Juanca, tú y yo que crecimos y nos enamoramos de las chivas en el Jalisco y que nosotros tenemos una conexión. Nosotros como tapatíos tenemos una conexión especial con el estadio Jalisco. Para mí, güey, yo creo que nunca había visto. A mí no me tocó el Chivas Boca, por ejemplo. Puta, pero a mí papá, a mí ese día yo, yo igual fui con mi familia y yo platicando con mi papá me dicen no, el Chivas Boca estaba todavía más cabrón. Todo, todo mundo. Yo, yo tampoco lo vi en vivo. Yo en ese entonces estaba, estaba en Estados Unidos y me acuerdo, o sea, lo estaba viendo allá y todo mundo que me ha platicado es el día más chingón del ambiente del estadio. Es el más chingón que les ha tocado a muchas de las personas que yo, que yo conozco. Y mi jefe llevó, tenía mi jefe Chivabonos para él y uno y uno extra y llevó a mi hermano, a mi hermano grande que ahorita es atlista. El cabrón salió Joto. Entonces, este se va a casar, pero güey, yo no le creo, pero o sea, si a mí si ver el estadio Jalisco, esa madre estaba viva esa noche. Ese estadio estaba, güey, estaba vivo. No, sí, güey, cuando sale a calentar, no, cuando sale a calentar el Atlas. pero pitaron, güey, de que empiece el partido. Sí, el estadio Jalisco estaba callado, porque estaban cagados, güey, estaban cagados de que, güey, o podemos ganar o no. O va a ser la misma historia. Hasta el gol de Rocha fue, no mames, ah, güey, empatamos, nos vamos a pelar. Pero güey, yo me acuerdo de la barra 51, tengo unos vecinos de palco que son atlistas a morir y me caen a toda madre. Güey, del minuto uno al 56, le estaban mentando la madre a la barra 51, diciéndoles, canten culeros, hoy es el día, hoy es cuando neta tenemos que cantar, güey, y estaba, yo lo sentí apagado. Y en el tiempo extra también. Sí, yo sentí una vibra de, estos güeyes saben que en cualquier momento se les puede ir el mame, güey, pero eso sí, cuando cae el gol de Furch, pues ya dices, puta, gol, pero güey, yo, yo te lo digo, güey, yo te lo digo, para mí el, el, el gol que me toma Bravo en la final contra Toluca es para mí el gol que más ha gritado el estadio Jalisco. De morro, estuve muy morro con el Chivas Boca, no me recuerdo, no me acuerdo tanto, pero si a mí me dices un gol de Chivas es el de Omar Bravo contra Toluca en esa final. Sí, porque aparte era, era algo muy parecido a lo de la, digo, era la ida, no? Pero iba perdiendo Chivas. Sí. Entonces era, también me tocó ese partido, era un montón de tensión la que había y el gol de Omar fue con que, ay, güey, a huevo ya, ya, ya no vamos perdiendo a Toluca, o sea, hay chanza, hay chanza. Sí, darle vida ahí. Sí, sí, sinceramente. Güey, el cómo fue para ti, o sea, cómo es ahorita? Si ese tema de la diferencia entre el estadio Jalisco y el estadio Acron, cuando se cambian al Acron, si sientes que llega a perder un poco la. A mí me gusta más mil veces. Tal vez en temas de chamba para ti es una chulada muchísimo más. Y de comodidad y de belleza y de estética y de funcionalidad. De todo está mejor el Acron, menos del corazón. Lo único tal vez es el ambiente. Es el ambiente que obviamente no, pues sí, o sea, es muy distinto, es mucho más tranquilo el estadio Acron. Habrá que reconocer esa parte, pero está mejor. En el Jalisco no hay ni dónde estacionarte. Ah, eso es el. No, pues esta es la banqueta, pues son 50 barros. A la madre de tu puta madre, güey. Ya cobran 200. Sí, sí, sí. No, a mí para la final de las altas me acuerdo que me costó 700 pesos. Chumamillas. Siempre iba con el mismo güey y me respetaba el lugar. Incluso había días que le dejaba las llaves del carro por si lo tenía que mover. Sí, la última vez que fui contigo y yo así, ah, cabrón. Tenía la confianza de, entonces, pues en sí me valía madre. Entonces, pues, en ese momento me dijo, güey, Juan, que es final, güey. Le dije, pues, pues, ¿qué te digo? Si te digo que no, pues, ¿qué pasa, güey? Pero me acuerdo una vez. Pero estás de acuerdo que es la banqueta. Sí, sí, pero le dije, ¿tú te acuerdas que te mamaste? No, no, me metió a cochera. Me metió a cochera. Pero, güey, me acuerdo John, que le mandó un fuerte abrazo. Su abuelo un día lo lleva al estadio y pues esto era, no sé, un 2003, 2004, 2005, por ahí, cuando todavía el precio de la banqueta no estaba tan caro. Entonces, pues, ya de la nada, pues, llega el abuelo, se estaciona en una banqueta y sale el dueño de la casa que tenía enfrente. Ah, señor, va a ser 50 baros. Y le hace, ah, cabrón, te estoy tapando, me metí a tu cochera. No, no, pero pues aquí se la cuida y le hace, no, estoy bien, gracias. Le dijo, bueno, señor, son 50 pesos, así le hacemos aquí en todo el barrio. Y le dijo, mira, ya sé dónde vives, ya sé quién, ayer, si no tiene mi carro, voy contra ti mañana, güey. Ah, casi, casi el pinche carro al día siguiente. La barita, la barita, güey, dijo, no, cabrón, encerado, güey. Total, el carro no apareció en tres años, o sea, lo que quieras. Desde logística. Y hoy en día, pues, lo veo así, tal vez por ser chiva, pero güey, los del Atlas se mienten solitos, pero Grupo Orlegui mató el amor, o lo chingón que era el Estadio Jalisco. O sea, voy a ir a ver al Atlas, es decir, güey, van 4 mil personas. 15 mil y les fue bien a los hijos. Güey, final o... No, la final no estaba ya en la recordación. Torno internacional, güey, la parte de arriba, toda sola, güey, dices, pues güey, vete a jugar el 3 de marzo, güey, mejor. O para que pese un poquito más, güey, no sé. Que se haga más ruido. Sí mataron ese pedo del Estadio Jalisco. Sí, literal. Jesús, ya para no quitarte más tu tiempo, de nuevo agradecerte que estás aquí con nosotros. Un honor, siempre tienes las puertas abiertas de este tu podcast, La Borrojiblanca. Yo creo que queda bien cerrar algo que le quieras decir a las nuevas generaciones, a los morros, porque hoy en día estás cumpliendo, estás cumpliendo el sueño de mucha gente. O sea, estás trabajando en lo que te apasiona. Ni siquiera en el fútbol, estás trabajando en lo que te apasiona. Y eso de por sí ya es algo súper chingón. Yo que trabajo de Godín me caga. Y por eso, o sea, y el tema aquí es... Pero querías hacer cine, güey. Sí, pero uno, uno, pero uno. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Está bien, está bien, está bien. Está chingado. No, totalmente genio. Pero uno quería hacer cine, cabrón. Pues claro, güey. La escuela nunca me gustó. No, ya fuera de broma. ¿Qué consejo le das a los morros que se quieren meter al fútbol o que quieran hacer lo que les guste? Yo creo que es en general, no encuentren lo que les apasiona. Muchas veces la vida te lo va a permitir hacer como profesión, digamos, pero si no, mira, puede ser así como ustedes. Les apasiona hablar de las chivas, les apasiona hablar de fútbol. Montaron su proyecto, aquí están. Entonces no necesariamente tiene que ser a lo que le dedica el 100 por ciento de mi tiempo, ¿no? Pero el tener esa posibilidad de hacer algo que te apasione, pues es una bendición. Entonces busquen sus pasiones, dedíquense a ello, dedíquenle tiempo a ello y ya está. No necesariamente tiene que ser un programa o de forma profesional. Si te gusta jugar videojuegos, pues dedícate a jugar videojuegos un ratito, no? Si te apasiona la comida, pues vete a conocer restaurantes. Lo que te apasione te va a llenar, la verdad. Yo creo que podemos cerrar también con la ronda de preguntas rápidas. Verga y borré todas. No, aquí las tengo. Hazlo atrás de esa voz. Aquí yo no más antes de que antes de que le hagas. Yo quisiera. No, no. Le voy a hacer. Yo he hablado mucho, pues para que alguien más se lo sabe. Este Jesús ahorita que platicaste cuando llegó Pavonovich, tus aspiraciones, todo esto. Dónde ves a chivas esta temporada? Yo creo que mínimo semifinales. Para mí se ha hecho una tormenta en un vaso con lo que ha sucedido. El equipo está bien. Tú revisas cómo arrancó el torneo pasado y en este va mejor. Llegó un refuerzo que es el Guti. El equipo debe estar más sólido y yo creo que parte de lo que ha sucedido, pues es que no tuvieron pretemporada. Ven a Tigres. Llegaron hasta donde mismo, terminaron el mismo día, regresaron al mismo tiempo y ahí anda. Acá no se trata de ser líderes ni de ganar 50 puntos. Hay que ganar la liguilla y si no pregunten la Monterrey. Entonces tranquilos, porque ya veo fuera Pauno, fuera Pauno. Bueno, y a quién ponen al profe Cadena otra vez o al profe Cruz? Déjenlo chambear. Es un proyecto de tres años que regrese el Chepo. Al Chile no. Ni ya me quiero a ver, ¿por qué crees que la gente piensa así? O sea, al Chile, la neta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué él fuera Pauno? O sea, con eso que acabas de decir, porque es evidente y no tienes que ser un mega analítico para saber que el torneo pasado y este han sido buenos, que lo que ha hecho Pauno, es bueno. ¿Por qué hay un afán de querer tirar? Mira, tú que tantos años llevas en la industria. O sea, porque hay. Y porque somos nosotros mismos. A mi gusto, yo ahorita estoy y lo he dicho en los últimos podcast. Yo estoy muy asqueado de la afición de mi equipo, porque nosotros somos los que estamos haciendo ese vaso, esa tormenta, en ese vasito con agua. Yo creo que es cultural. Es un reflejo. Vean a la selección. Queremos correr entrenador cada tres partidos. Y no es así. Ve a Inglaterra. Pueden descender un entrenador con su equipo y si tiene contrato de tres años más, pues órale, güey, súbelo. Tú lo descendiste, súbelo. Pero aquí no. Y yo creo que es algo que tiene que cambiar. Los proyectos largos van a dar en algún momento, pero queremos todo así, así, así. Por Dios, Chivas tiene desde 2017 que no gana. Pues que nos cuesta aguantar a que pueda cuajar algo en lugar de tronarlo y volver a empezar. No yo creo que es así. Almeida se tardó tres torneos, tres torneos se tardó Matías. Entonces. Y en teoría ni se tenía presupuestado que quedara campeón en ese. No Tigres era favorito y Toluca era favorito y se los echó a los dos. Siento que eso es también mucho la cultura del latino en general, no? El querer cortar procesos y algo luego luego no está funcionando. Y yo siento que el único equipo de los de los pocos equipos, yo creo que puedo decir que hay dos equipos que han respetado procesos en el fútbol mexicano en la última década. Vamos diciendo y uno es Tigres. Claro. Y uno es Pachuca. Ya están los resultados de los dos. Así de fácil. Son los dos más ganadores de los últimos diez años de los torneos cortos. Si no me equivoco. Bueno, y Toluca, que también respetó al profe mes a añales. Güey, Toluca pudiera tener 27 títulos y neta está cabrón como a todos nos va la madre. Llevan como 18 años, no? Si no, si yo lo juro, te lo juro, güey. La última fue la del dos mil dos mil diez. La del Chepo. La del Chepo. 2009 y 2010. Fue la del Bicentenario, no? Sí, Bicentenario 2010. Con ciña, mansilla y todo eso. Siña. Yo gano, cabrón. Chiquipazo, este a ver, vamos a pasar a las preguntas. Obviamente hay algunas que se mamaron. Las podemos hacer como si las voy a cambiar, las voy a cambiar, las voy a adaptar a tu hobby fuera del fútbol. Los videojuegos. Alguno especial. Me gusta, obviamente el FIFA. Bueno, que ya va a ser Xbox o play. Xbox. A huevo. Xbox. Te juego. Dale, ahí tengo mi game tag. Te juego. Tengo el Xbox. Sí, el que no le metes disco. Sí, el nuevo. El chiquito. El chiquito, sí. Este, y me gustan los, los de deportes en general y los de shooting, pero de mundo abierto. O sea, no esos lineales como este, no sé, el Grand Theft Auto, por ejemplo. Sí, o sea, más de esa, de ese tipo de videojuegos de mundo abierto. Como un calor. Oye, y de deportes fuera de FIFA, algún otro, uno que te gusta jugar mucho? El de temporada. O sea, si está el de la NFL, pues el de la NFL, los de básquetbol, los de básquetbol. El NFL está bien. Me entretienen mucho, me entretienen mucho. ¿Tienes equipo de NFL? No, solo yo solo le voy a dos equipos, a las chivas y a la selección mexicana. El resto me vale mal. ¿Te gustó la convocatoria en la selección? Te soy sincero, no la he revisado. Es que la subieron hace dos horas. Sí, la subieron hace ratito, no la he visto bien. Sí, ni yo sabía. Está el chino huerta, de entrada. No mames, mozada. Bien ganado. Serios que convocaron de chivas, o sea, chiquete, a Vega, piojo y tiba. Y tiba. Jugador favorito del plantel, de las chivas. Voy a hacer como el meme este, que sale el príncipe con las espadas, así. Alexis Vega. Ok. Oh, shit. Mierda, mierda. Momento más feliz de tu carrera. Como periodista. Uf, el antunazo. Ok, ok. Me pasé persiguiendo, iré al antuno dos días hasta que lo grabamos. Este llega todavía no era oficial hasta que lo grabamos llegando a la clínica, hacer los exámenes médicos y no había nadie. Entonces, pues fue como una exclusiva que nadie más. Luego guardamos el material hasta que se fue para que nadie la pudiera sacar después. Entonces, quien quiso ver el antunazo tuvo que verlo por ESPN nada más. Esa nota estuvo muy buena. Te iba a preguntar eso hace rato de que cuál ha sido tu nota que se las ganaste. Esa, el antunazo. El antunazo. Momento más duro de tu carrera. Momento más duro. La del atlas. Yo creo que sí. La del atlas. No, la del partido. Tu ídolo de Chivas de la vida. El bofo. El bofo autista. Muy bien. Todos hemos dicho, todos somos bofitas, me noto. Yo sí. Yo soy Omar Bravo Billy. Este. Mejor amigo. Qué título. Ah, dale. Mejor amigo dentro de ESPN. Ay, lo que pasa es lo vas a exhibir. No, no, no. Pues yo creo que todo el club con el que trabajos en realidad con todos me llevo muy bien, pero también a ver son luego tanto tiempo que estamos juntos que no es como que así vamos a echarnos unas chelas y así. Entonces la llevo con todos bien. Cuando nos toca pasar tiempo juntos, vamos, comemos esto, pero no, no va. Así, así somos nosotros. Vamos a grabar y después en cuanto dijimos adiós, chinguen a su método. Los veo en dos semanas. Es como mi apuesta que me debían, cabrón. Oye, título, título que te, o sea, los dos se festejan, pero uno que te, 2017 o 2006? ¿Cuál lo disfrutaste más? 2006, 2006, porque era aficionado todavía. Entonces fue como más libre. Ok, ¿se viene la 13? Sí. ¿Pronto? ¿Este torneo? Pronto, no sé cuándo, pronto, pronto, sí. Sí, sí apesta la 13. No, Charlie, tú no. Y un, y un, un objetivo personal dentro del periodismo para Jesús. Un objetivo personal que quieras lograr tu, tu mayor sueño, meta. Eh, ir a un mundial. Yo creo que ese es. Ir a un mundial es tu. Ir a un mundial. ¿Te ves en este que viene? México, Estados Unidos y Canadá. Yo diría ir a un mundial excepto este que viene. Por digo, al final te lo tienes que ganar, pues, pero el hecho de que sea aquí, pues, abre más la posibilidad. Entonces yo lo pondría más. Te gustaría uno de Europa. o sea, ir a un mundial en el extranjero, no sé, en Asia, en África, en Europa. O sea, le pones como un asterisco. No, obviamente cubrir un mundial, pues claro que es un sueño, pero después de ese yo pondría entonces ir a un mundial. A ver si, a ver si me, si me convocan, no primero el de aquí, pero sí, o sea, ir a un mundial. Y periodista, ¿qué más admires? Ay, buena pregunta. Cuando estaba chico, admiraba mucho Emilio Fernando Alonso, que bueno, no era periodista como tal, era más bien narrador, pero me encantaba lo que hacía el señor. Y yo creo que él. Yo creo que con él. Ok. Pues muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias Jesús. Lo volvamos a decir. Siempre tienes las. Si algún día quieres así tirar mucho hate a las chivas, bienvenido. Somos tu podcast de confianza favorito. Llevamos ocho meses sin tirar mucho hate, güey. Sí. Hasta mi vida es más pura desde entonces, güey. Ando bien chico. Si se siente raro, ¿no? Si se siente raro. De repente venía a hablar. Para mí siguen siendo mis pendejos, o sea, para mí sí. Eso nunca va a cambiar. Pero son mis. No, son mis pendejos. Es como cuando estaba Peñanito, Peñanito es un pendejo, pero es mi pendejo. Solo yo lo puedo criticar. Jesús Bernal sí está ya muy cabrón que te despidas. No, es que vamos a cerrar el capítulo así, güey, claramente. Pero ¿quién va a decir el suyo? No, no, Jesús, el tuyo me vale mal, güey. Creí que era que quería hacer eso. A ver, ¿qué se trata? Es un sueño decirlo, déjalo. ¿Por qué? No, Quique, tú también lo puedes ver. No, yo lo dije. Ha grabado 300 videos en la voz roja y blanca, güey, en el 301 no puedes pedirse así, güey, si quiere, güey. Pero como si te estuvieras pidiendo de un reportaje. Ah, está bien pendejo. Ok, 5, 4, 3, 2. Desde Guadalajara, Jalisco, Jesús Bernal y espien. ¡No mames! 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 Pues si hermanos, dale like, compártelo, este... ¿Y qué más era? Ah, suscribirte. Y pues nada, estaremos subiendo este video. Este ya es un video que se subió, no lo dijimos, pero después del partido contra Monterrey. Y es fecha FIFA. El siguiente es... ¡Oh, lo verga! Semana de Clásico. En América. Semana de Clásico. Después de fecha FIFA. Pues bueno. Pues nada, muchas gracias Miguel. Gracias producción. Gracias Mario. ¡Ah, feliz cumpleaños Mario! Te amamos Mario. Un beso. feliz cumpleaños Mario. ¡Cofi Mario! ¡Cofi Mario! ¡Cofi Mario! ¡Cofi Dios! ¡Cofi Mario! ¡Cofi Mario! ¡Cofi Mario!